Una de las actividades que se realizan en nuestro municipio en honor al señor San José es la elección de las representantes de la belleza. Este año uno de los cargos fue titulado como Miss Pinula, donde participaron señoritas representantes de las cuatro zonas, Colonia Santa Sofía y Residenciales San José, mientras que para el cargo de Flor del Campo participaron señoritas de diferentes aldeas de nuestro municipio. El evento se llevó a cabo en horas de la noche de este sábado 9 de marzo, en las afueras de la municipalidad, donde familiares y amigos de las candidatas llegaron con pancartas, globos e instrumentos musicales para brindarles apoyo. El jurado calificador estuvo compuesto por hombres y mujeres representantes de la belleza en distintos departamentos de Guatemala. La primera presentación de las señoritas fue en traje de coreografía, donde mostraron sus mejores pasos de baile al ritmo de Gloria Trevi. Mientras las señoritas se preparaban para la próxima presentación, los artistas invitados deleitaron a los presentes con un repertorio de canciones. La segunda presentación de las candidatas fue en traje de fantasía, donde bailaron al ritmo de samba y mostraron al público trajes coloridos. Previo a la presentación en traje de gala, las candidatas recibieron premios por haber participado en diferentes actividades realizadas en San José Pinula. Llegó el momento de visualizar a las candidatas en el último vestuario, con el cual brindarían un mensaje a la población. Al final de la velada, el jurado calificador eligió a las señoritas representantes de la belleza. Quedando como, señorita medio ambiente 2024 Karen Monterroso, señorita agricultura Tatiana Pérez, señorita ganadero Nathalie Urrutia y señorita flor del campo Vanessa Escobar, señorita simpatía Ángela Suchi, señorita deportes Angie Folgar, señorita cultura Wendy Márquez y Miss Pinula Victoria 2024 Leslie de la Cruz. Con imágenes del equipo de Notivision 42, reportó Victoria Alvisures.